Saludos amados. Te estamos enviando bendiciones de amor y luz en este momento de la hora y te invitamos a abrir tu corazón a nuestro mensaje para ti. Dios, la fuente, te transmite constantemente amor divino y siempre está contigo. A medida que atraviesas tu experiencia de vida, si quieres abrir el grifo de este amor divino o si quieres cerrarlo, permitir que el amor divino fluya a través de ti producirá experiencias de perfección divina. La forma en que puedes abrirte a la corriente continua del amor divino es volverte más consciente de tus pensamientos, sentimientos, palabras y acciones y alinearlos con la perfección divina. ¿Cómo haces esto? Cuando te vuelves más consciente, puedes notar una diferencia en la forma en que cada pensamiento, sentimiento, palabra y acción se sienten. ¿Te sientes amoroso, amado, alegre, agradecido, creativo, libre, en paz y armonía? Esto es alineación con la perfección divina. ¿Te sientes restringido, limitado, resentido, enojado? Esto es cerrar la puerta al amor divino y a la perfección. Entonces, ¿cómo puedes estar constantemente consciente de tus pensamientos, sentimientos, palabras y acciones? Cuanto más te concentres en el momento presente, más podrás sintonizar con la forma en que cada uno de ellos te hace sentir. Reduce la velocidad y piensa que hay mucho tiempo. No pienses en el pasado ni en el futuro. Lo único que es real es este momento de la hora. El pasado ya ha sucedido y el futuro aún no lo hace. Solo piensa en este momento de la hora y en lo que estás haciendo ahora mismo. Conéctate con tu presencia yo soy. Cuando te conectas con tu presencia yo soy consistentemente, cada momento de la hora producirá el pensamiento, sentimiento, palabra y acción perfectos que asegurarán un presente y un futuro brillante. Sepan que todo está bien, amados. Bienvenidos a casa. Ustedes son amados sin medida. Soy el Arcángel Miguel. Gracias. Gracias por ver el video.